¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que aquellos besos que ayer fueron míos, hoy son para él Es tan difícil olvidar tantas noches de amor Y cómo arrancar este inmenso amor que olvidé con mí Me parte el alma saber que se ha olvidado de mí Me pregunto si también ya olvidó que fui yo quien la hizo mujer Te amo porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque tú haces realidad todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte que hoy estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti era triste Porque tú has traído a mi vida el amor Y el que hay en mí tanta felicidad Solo te pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú Porque tú eres mi felicidad En mi vida Como a ti Como a ti mi amor No sé por qué me haces esto No merezco este dolor No sé por qué te vas Si a mi lado Si a mi lado Nada te faltó Mi vida eres tú Como me pides que te olvide Que deje de quererte Que sea lo solo amigos Yo jamás creí que fueras así Mi vida eres tú Como me pides que te olvide Como arrocar de mí tanto amor Como explicarle a mi corazón Que jamás serás para mí Y estoy enamorado de ti Y quíreme Y quíreme Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quíreme Corresponde a este amor Compréndeme Compréndeme Que tú eres para mí Mi mayor ilusión Cómo te extraño Y quíreme Cómo te extraño Cómo te extraño Me dejes cuando más enamorado Estoy de ti Cómo te extraño En cada pareja que miro me acuerdo de ti Si tú sufieras como estoy sufriendo por ti Me paso las noches en vela deseando que pronto vuelvas a mí Como te extraño, te imagino en brazos de otro y muero de celos Quisiera no quererte tanto así para que fuera menos mi sufrir Es triste saber que te amo y te perdí Más que novios en sus ojos fui yo Más que novios entregados al amor Locamente vivimos enamorados Más que novios así tú y yo nos amamos Más que novios eso somos tú y yo Noche a noche entregados al amor Locamente vivimos enamorados Más que novios así tú y yo nos amamos Olvídate de ti No hay nada más que hablar Olvídate de ti como yo me olvidé de ti Y busca otro amor en el que nada encontrarás Es verdad que ayer te amé pero ya te olvidé Olvídate de ti y busca otro amor Que te haga feliz y te dé lo que jamás te di Si no me supiste amar Decir con otro seas feliz Porque yo ya te olvidé Yo tengo un nuevo amor Mil veces grite tu nombre Para que el viento Te dijera lo que yo siento En mi corazón Mil veces grite tu nombre Mirando al cielo Pidiendo a Dios que pronto Te vuelva a ver Mi cuya Viene 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 Gracias por ver el video.